Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Otro escándalo internacional cortesía de la dictadura Ortega Murillo. En una movida diplomática que resuma cinismo, el régimen nicaragüense rompió relaciones con Israel, cancelando el nombramiento del embajador Oscar Ovidio Cubas Castro. Cinco años de diplomacia tirados a la basura. El dictador y su esposa, Rosario Murillo, no dudaron en tildar al gobierno israelí de fascista y criminal de guerra, en un gesto que parece más un intento desesperado de alinearse con el bloque antioxidental que una verdadera preocupación por Palestina. No es sorpresa que el parlamento, controlado a puño de hierro por los sandinistas, haya seguido el guión, declarando a Israel enemigo de la humanidad. Con esta maniobra, Ortega sigue llenando su currículo de rupturas diplomáticas, dejando a Nicaragua cada vez más aislada, mientras busca desesperadamente lavar su imagen internacional, manchada por su propio historial de represión y abusos de derechos humanos. Una farsa que nadie se cree. Luego de que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua rompiera relaciones diplomáticas con Israel, hoy se canceló el nombramiento del embajador nicaragüense en ese país, Oscar Ovidio Cubas Castro. Así lo indica el acuerdo presidencial número 181-2024, divulgado en la Gaceta, el Diario Oficial del Gobierno. El artículo primero de dicho acuerdo señala, Por el rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel se deja sin efecto el nombramiento del compañero Oscar Ovidio Cubas Castro como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Estado de Israel, con sede en Ciudad de Managua, contenido en el acuerdo presidencial número 50-219 de fecha del 11 de abril del 2019. Oscar Ovidio Cubas Castro fue nombrado embajador de Nicaragua en Israel hace cinco años, el 11 de abril del 2019. La semana pasada el régimen sandinista rompió relaciones diplomáticas con Israel en solidaridad con Palestina al cumplirse un año del brutal genocidio que, según ellos, continúa cometiendo el gobierno de Israel contra el pueblo palestino. En un comunicado oficial, el gobierno de Nicaragua expresó en solidaridad permanente con el pueblo y gobierno de Palestina y en estricto apego al derecho internacional y las convenciones que rigen las relaciones civilizadas entre los estados, el gobierno sandinista rompe toda relación diplomática con el gobierno de Israel. El régimen de Ortega y Murillo sigue cavando su propia tumba internacional. Ahora, en un acto delirante, rompen relaciones con Israel y se alinean con los regímenes más oscuros y terroristas del planeta. Dos sacerdotes nicaragüenses en el exilio, que ven desde lejos las locuras de la dictadura, no tardaron en señalar la gravedad de esta movida. Ortega y Murillo prefieren cortar lazos con la única democracia de Medio Oriente, optando por sumarse a la retórica antioxidental más extrema y peligrosamente cercana a los intereses de países totalitarios. Mientras Murillo grita al cielo acusando a Israel de genocidio, parece olvidar que su propio régimen lleva años perpetrando abusos contra el pueblo nicaragüense, atacando a los opositores, la iglesia y cualquier voz crítica. Al final, la dictadura sigue arrastrando a Nicaragua al aislamiento, alineándose con lo peor de lo peor y dejando cada vez más claro su desprecio por la democracia y los derechos humanos. Un espectáculo de cinismo y descaro. El desmoronamiento interno del régimen Ortega-Murillo continúa con su propia purga de leales caídos en desgracia. Esta vez, el juez orteguista Alcides Muñoz, responsable de vigilancia penitenciaria en Granada, fue echado a la calle sin piedad. La dictadura, que no perdona ni a los suyos, también detuvo a su esposa, la exalcaldesa de Granada Rosario Caldera, y a su hijo, ambos envueltos en un oscuro escándalo de corrupción administrativa. El régimen no solo los destituyó, sino que los hizo desaparecer del mapa, como es típico de la mafia orteguista cuando ya no sirven a sus intereses. Caldera, quien recientemente renunció con la frente en alto, parece haber sido una de las primeras víctimas de esta purga interna, que ya se ha cobrado la cabeza, de al menos siete funcionarios orteguistas en octubre, incluido Rigoberto Flores, exalcalde del Castillo. La maquinaria corrupta de Ortega se desmorona, y la guillotina del régimen no distingue entre amigos y enemigos cuando se trata de limpiar su imagen manchada. La dictadura se derrumba desde dentro, y la lista de caídos no hace más que crecer. Más tarde que temprano, fue echado a la calle con una mano atrás y otra adelante, el juez orteguista Alcides Muñoz, titular de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria de Granada, quien corrió con la misma suerte de su esposa, la ahora exalcaldesa de Granada, Rosario Caldera. Según información recogida por el periodista exiliado Emiliano Chamorro, el ahora exjuez también fue detenido por órdenes de la dictadura sandinista, al igual que su hijo, quien laboraba junto a su madre en Alcaldía de Granada. Ambos funcionarios están siendo investigados por motivos de corrupción administrativa, y se desconoce de su paradero. La semana pasada, la ahora exalcaldesa de la ciudad de Granada, Rosario Caldera, hacía pública su renuncia a esta silla edilicia, y recalcaba que se iba con la frente en alto, y que no le debe nada a nadie, y que siempre ha estado clara que los cargos son temporales. Todo indica que fue salpicada en el escándalo de corrupción que se está llevando a varios altos funcionarios de la dictadura, en lo que va de octubre han caído en desgracia al menos siete altos funcionarios orteguistas. En una entrevista a modo de propaganda con la cadena rusa RT, el consuegro del dictador Daniel Ortega y jefe de la policía orteguista, Francisco Díaz, admitió sin tapujos ser militante del partido sandinista, asegurando que mantendrán el estado de terror en Nicaragua para proteger a la pareja dictatorial. Díaz, sancionado y despreciado internacionalmente, no tuvo vergüenza en confesar que en 2018 obedecieron la orden directa de Ortega de masacrar las protestas civiles, dejando centenares de muertos, heridos y exiliados, todo en nombre de sofocar lo que él llamó un intento de golpe. Con un descaro insultante, Díaz aseguró que la policía orteguista es amada por el pueblo nicaragüense, y que, gracias a ellos, Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Una farsa colosal. Mientras tanto, la represión sigue su curso, vigilando a la población a través de reuniones territoriales, que no son más que redes de espionaje y control para silenciar cualquier voz disidente. Este descarado testimonio deja claro que el régimen no solo sigue gobernando con puño de hierro, sino que se enorgullece de mantener a Nicaragua bajo una nube de miedo y terror. La dictadura sigue oprimiendo sin remordimiento. Sin tener el más mínimo tipo de vergüenza, el consuegro del dictador Daniel Ortega y actual jefe de la policía orteguista, el primer comisionado Francisco Díaz, admitió ser militante del partido sandinista, mientras aseguraba que en Nicaragua se mantendrá el estado de terror para garantizar lo que ellos le llaman la paz, que es nada más que la seguridad de la pareja dictatorial Ortega Murillo. En entrevista al estilo Bola Suave y de puras alabanzas con la cadena Russia Today, el sancionado funcionario policial aseguró que tienen el control de la violencia en el país y para ellos la principal tarea es mantener el estado de terror a través del control territorial en toda Nicaragua. Y como dice el conocido refrán popular, de que al entendido por señas, el jefe de la policía sandinista aseguró que en el año 2018 solo cumplieron la orden de Daniel Ortega de masacrar las protestas civiles que dejó centenares de pobladores asesinados, miles de heridos, exiliados y una población devastada por la violencia policial. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.